Mi fin de semana fue muy casero, afortunadamente tuve un desayuno con primas, después de eso obviamente los hijos llegaron a la casa, una comida con otras primas y el fin de semana desde el sábado en la tarde hasta todo el domingo con Martina. Pero el viernes les platico que me fui al estreno de la obra de teatro, terapia divina con Erick del Castillo y con Ericka Buenfil. La obra tiene muchas cualidades, una de ellas que es corta, una hora quince minutos, es un solo espacio, es un solo acto, pero la obra no saben la ternura que resulta porque el papel de Ericka es de una psicóloga o psicoanalista o terapeuta y quien aparece como Dios pues es Erick del Castillo. A mí me conmovió, nos reímos muchísimo Ernesto Hernández y yo, mi pareja de toda la vida, de teatro y de pachanga, y nos la pasamos muy a gusto. Me gusta que en este caso son dos jóvenes, muy jovencitos, los que producen la obra, el teatro estaba absolutamente lleno, llegaron, obviamente llegó la esposa de Erick, ya Kate, ya mucho más restablecida del problema que traía, llegó con un amigo de la infancia, imagínate qué bonito, que nos platicó Ernesto y a mí que ese amigo era desde los ocho años de edad. O sea que al doctor sí jugaron, por lo menos. ¡Ay, cállate! Daniel, no, bueno. A la comidita sí. Llegó a las butacas a saludarnos el hijo de Ericka Buenfil, tiene 14 años, está de mi estatura, es idéntico a su abuelo, el expresidente Ernesto Cedillo, idéntico. El niño de lo más encantador, amable, educado, no, me fascinó el escuincle. También vi a la hermana de Kate, a Verónica, no la pude saludar, porque literalmente cuando llegamos nosotros nos sentamos inmediatamente, y ella llegó como tres filas atrás y ya no la pude saludar. El público estaba eufórico, de pie, algunos con la lagrimita, porque tiene pasajes muy emocionantes, y otros de lo más conmovedores que se puedan imaginar. Yo los invito a que vayan a ver la obra, está en el Teatro Independencia, aquí en la Ciudad de México, y vale la pena verlo. Vale la pena, es corta temporada y vale la pena porque ver de pronto a un señor como Erick del Castillo no es fácil el teatro, por todo el trabajo que tiene, hay que ir a verla. Y Ericka Buenfil está de lo más encantadora que se puedan imaginar. Por mi parte es todo, buenas tardes o buenos días o como quieran, adiós. Gracias.